Hola a todos, nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda, dedicado hoy a la realización del modelo 5C de la portada de nuestra revista Burda Easy número 4, julio-agosto 2023. Juntos vamos a ver cómo realizar este precioso vestido bohemian, largo en capas y fácil de llevar, se adapta a todas las siluetas y quedará perfecto en cualquier ocasión. La parte superior está diseñada como una blusa, con botones, con cuello y puños fruncidos. La parte de abajo es ligera y acampanada. Para la tela hemos elegido la de la revista, a saber, un velo floral en tonos azules, en algodón orgánico que encontrarás en el sitio de nuestro socio Cepaulí, especialista en telas orgánicas con certificado GOTS. Para la confección necesitarás hilo para coser, botones, entretela, alfileres, una aguja para coser a mano, una aguja para la máquina de coser, tijeras para tela, una cinta métrica, jaboncillo de sastre o lápiz de tiza, un bolígrafo, una regla, ruedecilla copiadora y papel de calco Burda. No olvides tomar primero tus medidas y compararlas con las de la tabla de tu revista. Con estas indicaciones encontrarás la talla perfecta para ti. Recorta o calca las piezas 1 a 7 de la hoja número 3. Coloca las piezas del patrón en la tela según el plano de corte. Dibuja las líneas de contorno en la tela y añade los márgenes de costura y dobladillo según las instrucciones del modelo, así como todas las marcas necesarias para la confección. Para transferir las marcas y las líneas de costura al revés de la tela, utiliza la ruedecilla copiadora con el papel de calco Burda. Antes de retirar los alfileres de las piezas cortadas, coloca cuidadosamente el papel de calco debajo de la tela y mueve la ruedecilla copiadora a lo largo del patrón y sobre las marcas. Encontrarás más detalles en las instrucciones en el papel de calco. Corta las piezas D, E y F después de haberlas trazado directamente en la tela. Entretela las piezas 5, 6 y 7 así como la vista de la pieza 1. Empiezo por el delantero y la espalda. Doblo el delantero con los derechos encarados. Superpongo las líneas de la pinza. La fijo con alfileres y luego coso a lo largo de esta línea. Anudo los hilos juntos en la punta. Luego plancho las pinzas hacia abajo. Coloca el canezú posterior en la espalda, derecho contra derecho, sujetando con alfileres la costura transversal. Cose los márgenes a partir del número 1. Sobrehila los bordes juntos y plancha la costura hacia el canezú. Siguiente paso, las costuras de los hombros y la vista. Coloca los bordes de los hombros de las piezas posteriores y delanteras con los derechos juntos. Sujeta los márgenes con alfileres y cócelos a partir de la costura número 2. Sobrehila los bordes por separado y abre las costuras con la plancha. Luego coloca los hombros de la vista posterior sobre los hombros de la vista cortada directamente en los delanteros. Con los derechos encarados, prende con alfileres los márgenes. Cócelos a partir del número 3. Plancha los márgenes de costura abiertos y sobrehila el margen exterior de la vista. Siguiente paso, el cuello. Coloca las piezas del cuello con los derechos encarados. Prende con alfileres y sobrehila los márgenes. El borde del escote queda abierto. Luego corta los a 5 milímetros de la costura. Corta las esquinas en sesgo. Dale la vuelta al cuello. Plancha las costuras y prende con alfileres los bordes abiertos del cuello sobre el derecho del escote a partir del número de costura 4. Haciendo coincidir las costuras de los hombros coce los márgenes del escote. Recórtalos y piquetealos en las esquinas. Coloca y plancha los bordes abiertos con las marcas del cuello. Pespuntea con puntadas grandes los bordes juntos o hilvana en esta etapa si lo deseas. Luego dobla la vista delantera siguiendo la línea de la vista. Préndela con alfileres al escote por encima del cuello. Haciendo coincidir las costuras de los hombros. Coce los márgenes del escote. Recórtalos y piquetealos en las esquinas. Coloca y plancha la vista hacia adentro. Luego cose a mano la vista en los márgenes de las costuras hombro del canesú. Ahora continuamos con las costuras laterales y los ojales. Coloca los cantos laterales delantero y posterior, derecho contra derecho. Sujeta con alfileres los márgenes y cócelos a partir del número de costura 5. Sobrehila los bordes por separado y abre las costuras con la plancha. Ya he marcado la ubicación de los botones sobre el delantero izquierdo y los ojales en el delantero derecho. Realiza los ojales perpendiculares al centro delantero. Luego coloca el borde inferior del delantero derecho sobre el izquierdo, colocando el centro delantero uno sobre el otro. Luego prende con alfileres los bordes superpuestos juntos. Cose con puntadas grandes o hilvana en esta etapa si lo deseas. Ahora continuamos con las mangas y los puños. Dobla los puños de las mangas por la mitad a lo largo. Derechos encarados. Prende con alfileres los márgenes y cócelos. Abre las costuras con la plancha. Dobla los puños por la mitad a lo largo y plánchalos. Ahora dobla las mangas puntadas por la mitad. Con los derechos encarados, prende los márgenes por debajo de la manga y únelos a partir del número de costuras 6 y sobrehila las juntas. Para fruncir la parte inferior de las mangas, pespuntea dos líneas paralelas a ambos lados de la línea de costura, con puntadas grandes, dejando sobrepasar los hilos en los extremos de las puntadas. Estira los dos hilos inferiores simultáneamente hasta obtener la medida del puño. Luego anuda los hilos. Distribuye los fruncidos uniformemente y prende con alfileres los márgenes abiertos del puño en la parte inferior de la manga, derecho contra derecho, haciendo coincidir las costuras. Prende los márgenes, sobrehila los juntos y plánchalos hacia la manga. Ahora, prende con alfileres la manga a la sisa, derecho contra derecho, haciendo coincidir la costura lateral con la de debajo de la manga, siguiendo los números de costura 7, así como la costura del hombro con la marca de la copa de la manga. Cose los márgenes sujetando la manga. Sobrehila los bordes juntos y plancha la costura hacia la manga. Siguiente paso, los volantes. Sobrepone los volantes D, E y F, derecho contra derecho. Prende con alfileres los bordes laterales de los tres volantes y cose los márgenes. Sobrehila los por separado y abre las costuras con la plancha. Para fruncir en la pala superior de los volantes, pespuntea dos hileras paralelas con costuras grandes, una a un centímetro del borde y la otra a 7 milímetros de la primera. Interrumpe la línea de pespunte en las costuras laterales, dejando sobrepasar los hilos en los extremos. Estira simultáneamente los dos hilos inferiores de los volantes D, E, F de manera que el volante F tenga la medida del volante intermedio E y que este último tenga la medida del volante superior D. La medida del volante D coincide con el borde inferior del canesú. Anuda los cabos del hilo y reparte los fruncidos de forma uniforme. Prende con alfileres los volantes entre ellos, haciendo coincidir las costuras laterales. Luego, une los márgenes. Sobrehílalos juntos y plánchalos hacia arriba. Prende con alfileres el canto fruncido del volante superior D al canto inferior del canesú, haciendo aquí también coincidir las costuras laterales. Une y sobrehíla los márgenes juntos y plánchalos hacia arriba. Retira todos los hilos de fruncido visibles. Último paso, el dobladillo y los botones. Sobrehíla el borde del dobladillo. Dóblalo 4 centímetros hacia el revés y plánchalo. Prendelo con alfileres y pespuntealo a 3 centímetros del borde. Cose los botones en el canto delantero izquierdo, siguiendo el marcado. ¡Y listo! El vestido está terminado. Sencillo y de una elegancia sin igual, perfectamente en sintonía con las últimas tendencias. Como siempre, nuestros modelos van de la talla 34 a la 44 con diversas variantes disponibles. No dudes en compartirnos sus creaciones e intercambiar con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte, nos vemos pronto para los próximos modelos. Burda te da las gracias y te recomienda a sus socios C.Pauli. Gracias por seguirnos y hasta pronto para nuevos tutoriales.